Hoy hay casi 400 marcas, ya 192 de entregada y unas 200 que en cualquier momento se van a entregar y pertenecen quizás, como pasó acá, a una persona que empezó con un emprendimiento y terminó haciendo una Pymes, o a una fábrica recuperada, o a los más distintos y diferentes caminos, pero unidos en un solo denominador, que es el emprender. Y la verdad que como representante de este gobierno nacional, que como yo antes decía, con la fuerte presencia de Néstor, de Cristina, y de todos los argentinos y argentinas que apuestan a que la Argentina crezca, entregar estas marcas colectivas me siento orgullosa. Siento que he sido una partecita más del conjunto colectivo que hemos podido llegar a concretar esto que ya no lo para nadie. Cuando quienes conducen la política, como en este caso, colocan la economía al servicio del bien común, del bien social, de los derechos, la cosa es distinta. Y ustedes pueden tener la marca y pueden tener los emprendimientos porque la economía se mueve, porque se distribuye la riqueza, porque hay más consumo. Y como dice Cristina siempre, todo tiene que ver con todo. Acá no hay cosas mágicas. Acá hay un pueblo en movimiento. Y ya todos dimos, mientras hicimos la videoconferencia y demás, un aporte al porqué de la marca colectiva, que también es un trabajo articulado. Pero fundamentalmente yo les pido a estos grandes emprendedores, que hoy tienen una marca colectiva, que no me bajen los brazos nunca. Este proyecto nacional, que tengan la noción más clara, que esté en los corazones de ustedes, en las mentes de ustedes, se va a jugar siempre, siempre por ustedes. Si no, no tiene sentido. Yo siempre digo que los derechos se alcanzan, se consiguen, se arrancan. Y con esto quiero decirles que nunca dejen que se los arranquen a ustedes, ustedes los tienen que conquistar. Si se arrancan de los poderes que nos lo tienen que dar. Y eso hay que defenderlo. Eso hay que defenderlo todos los días, con el trabajo y con el protagonismo. A no bajar los brazos. Los pueblos débiles no llegan a ningún lado. A jugarse todos los días. A militar más allá del color político que tienen, sino a militar por la construcción de derechos. A.